El Arriero y con el Ministro del Ambiente Y con el Eco Y con el Eco, no sé, hay un problema con el Eco El Eco de Divididos, del Grupo Divididos Manuel, un tema que estuvo en la agenda del Presidente Humala El primer día de su mandato Que en un momento desapareció de la agenda Volvió a la agenda Creo yo, además como producto del contexto Y del debate que ha habido sobre los conflictos El ordenamiento territorial Promesa electoral, compromiso del Presidente Hasta en las Naciones Unidas, me parece que lo llevó a decir Cuando viajó Sí, pero en Río Paz 20, yo estuve ahí Y después se dejó de hablar del tema Y ahora el Presidente planteó Que esto lo ve el Acuerdo Nacional Y hoy día hemos escuchado unas declaraciones tuyas Que algunos nos han dejado un poco sorprendidos Que dice que el Acuerdo Nacional Es el que va a consensuar la ley de ordenamiento Entonces, ¿es la estrategia del gobierno? Porque en el acuerdo las discusiones demoran Bastante más que en el Gabinete No, mucho menos A ver Yo te cuento Bueno, lo primero es Respecto a las declaraciones Mira Es bien interesante lo que pasa a veces En el mundo del periodismo Yo le brindé Le presté una entrevista A Gladster Cuesta En Radio San Borja Ayer Y mencioné Lo que ahora voy a reiterar Lo que el Presidente ha señalado Que me parece correcto Le ha pedido al Acuerdo Nacional Que concerte una política de Estado Sobre el ordenamiento territorial Que sirva de marco Para una futura ley De ordenamiento territorial Es decir, lo que se concerta En el Acuerdo Nacional Es la política de Estado Esto obviamente sale En los reportes de noticias Y algún periodista Que le ha dado la vuelta Entonces dice Que lo que se va a concertar Es el proyecto de ley De ninguna manera Los proyectos de ley No se concertan En el Acuerdo Nacional Se concertan En las políticas de Estado Pero déjame volver El tema del ordenamiento territorial Sigue estando presente Es una oferta política Que se va a cumplir Y una necesidad Que tiene el país ¿Por qué llegar al nivel De una política de Estado En el Acuerdo Nacional? Porque hay clarísimas evidencias Javier Y ahorita te voy a señalar cuáles Que el ordenamiento territorial Si no es concertado en política Empieza a convertirse En una herramienta mal utilizada Como estática Como una herramienta De exclusión Y no una herramienta De compatibilización Y que finalmente No permitiría Que se determinen con claridad Los usos del territorio ¿Por qué? Acuérdate que en el Perú Ya tenemos la zonificación Ecológica y económica La zonificación Ecológica y económica Es el antecedente Del ordenamiento territorial Es la manera Como tú determinas Las potencialidades del territorio No sus usos Que hay procesos en curso Hay procesos en curso Sí No todos Porque acuérdate también Javier Que en zonificación Ecológica y económica Tienes tres categorías La macrozonificación Que solamente te permite Hacer una referencia En el mapa Pero no te permite Tomar decisiones La meso Y la micro Algunas regiones Han avanzado En la meso Muy pocas localidades Porque la micro Se hace en localidades Han avanzado en la micro En consecuencia Cuando tú no tienes Terminado el proceso No puedes tomar decisiones Sobre potencialidades Del territorio Porque no has llegado A ver cuál es la realidad Exacta del territorio Pero La malutilización De la herramienta Ha llevado a algunos A pensar Que la zonificación Ecológica y económica Es una herramienta De exclusión La famosa ordenanza Creo 036 De Cajamarca Que tuvo que ser Declarada inconstitucional Por el Tribunal Constitucional Entraba desde La zonificación Ecológica y económica Que solamente Determina potencialidades A plantear la exclusión A plantear la exclusión De actividades mineras Primera evidencia De que eso estaba Pero esa discusión Se cerró Y tengo entendido Que igual se ha hecho En Cusco Y en Ayacucho Hubo tres regiones Del país Que han merecido Sentencia Del Tribunal Constitucional En consecuencia Si esa es la tendencia O el entendimiento Que se tiene Sobre la zonificación Ecológica y económica Obviamente La tendencia De una ley De ordenamiento territorial Era conducirte A una ley Que te estableciese Procesos estáticos Y procesos de exclusión Que no es lo que El país quiere El ordenamiento territorial Es la determinación De uso Además que ocurre Javier Que en el tema De ordenamiento territorial Tú tienes que vincular Las potencialidades Del territorio Con las políticas Y obviamente Son las políticas Nacionales Las regionales Y las locales Porque si no lo cruzas Entonces tienes Un uso del territorio Divorciado En las políticas Y en consecuencia Nunca vas a encontrar Cómo puedes aprovechar Las potenciales Del territorio Para lograr Tus visiones O tu meta De desarrollo Siendo oído así Por eso se ha creído Por conveniente Trabajar una política De estado en el tema Y tú estás un poco Preocupado por el tiempo Pero ¿Cuánto tiempo Le ha tomado Al acuerdo nacional Concertar la política Del agua? Tres, cuatro meses No más No la ha tomado mucho más Yo estuve desde La primera reunión Hasta la última Que se ha cerrado Con la presencia De dos expresidentes Y el actual presidente De la república Creo que hay una buena Política de recursos hídricos El problema es que Esa foto tapó La política De recursos hídricos No, bueno La política está ahí Cualquier persona puede leerla Y creo que Enmarcar O tener esa política De estado Concertada en el acuerdo nacional Que además tiene A las entidades Políticas Tiene a la sociedad civil Tiene a los colegios Profesionales Tiene a las iglesias Creo que va a ser bueno Para enmarcar la ley Bueno, pero hay un diálogo Con los gobiernos regionales Que son los Sí, y están representados También, ¿no? Claro, pero Pero digamos Ellos son los que Van a desarrollar Los planes de ordenamiento ¿No? Ellos desarrollan La zonificación Ecológica y económica Y el ordenamiento Tiene distintas participaciones De los distintos niveles De gobierno Tú no puedes hacer El ordenamiento De manera aislada ¿No? Entonces yo lo que Te quiero decir es Eso se está avanzando Eso se está trabajando Tengo entendido Que tú mismo Has conversado Con Javier Iguini Yo también lo he hecho Él tiene mucho interés Desde el acuerdo nacional En concertar esta política De estado Lo va a hacer en conversación Con los gobiernos regionales A su vez Y creo que eso Será positivo Lo conversamos acá También hace unos meses ¿No? Si bien Puede haber un espíritu Que no sea Excluyente Para ciertas actividades Finalmente el ordenamiento Nos dice Bueno Acá Hacemos A O B Acá hacemos C O D O sea No es que excluye Por principio Pero sí puede establecer Bueno Acá hay minería Y acá habrá turismo Y acá puede haber Minería y turismo Pero no agricultura O sea Tampoco es que Que a la hora De que se define El ordenamiento Vamos a poder hacer Cualquier cosa En cualquier parte Lo que pasa Javier Y este creo que Te voy a poner un buen ejemplo Esto es un autor No recuerdo el apellido Lo destacaba En una publicación Te dice Cuando tú tienes Las potencialidades Del territorio Tú luego puedes tener Un ordenamiento Con una visión Conservacionista Puedes tener Un ordenamiento Con una visión Desarrollista O puedes buscar Un ordenamiento Con una visión Más equilibrada Balanceada Reflejadas Las distintas posiciones Si tú tienes bosques Y tienes una visión Conservacionista Eventualmente Lo que querrías crear Probablemente Es un área protegida Y puede ser muy estricta O menos estricta O sea Un parque Una reserva nacional Si es desarrollista Probablemente digas Ah no Ahí en realidad Lo que podemos hacer Es una ¿Cómo se llama? Concesión forestal Maderable Saquemos la madera Una balanceada Te diría Oye ¿Por qué no trabajas Ecoturismo? ¿Por qué no trabajas Servicios ambientales? Entonces Eso tiene que estar Muy bien reflejado En una ley Ordenamiento territorial ¿Cómo vas a incorporar Las distintas visiones Para lograr un buen uso Del territorio? Porque yo te voy a poner Un ejemplo Y esto es casi una broma Pero lo señalaba un amigo ¿No? Si tú hubieras Utilizado el ordenamiento Territorial En la época Del incanato En las zonas De ladera Los incas No habrán podido Construir andenes ¿Por qué? Porque hoy día Tú dirías Una zona de ladera Es una zona De protección Porque si no Vas a erosionar Sin embargo Ellos tenían Muy claro El potencial Que tenían Con la construcción De andenes Para el buen manejo Del agua Y para que no se erocione La ladera Es decir Construcción de terrazas Y de eso se trata El ordenamiento territorial Que tú asumes Asumes frente a una realidad Del territorio Una posibilidad En donde puedes Sin sacrificar ¿No? El ecosistema Sin sacrificar Las condiciones naturales Hacer una actividad Que parece no ser La más apropiada Pero que echa Con determinados cuidados Funciona Y es por eso Pero el ordenamiento territorial Va acompañada De la evaluación De impacto ambiental Y también va acompañada De sistemas de compensación Y déjame decir La última idea Porque Si tú no tienes Estos elementos En conjunto El ordenamiento territorial Lo único que te va a decir Esa es la potencialidad Y excluye Y no se trata de eso Se trata de ver Qué quieres utilizar Cómo lo puedes aprovechar Cómo vas a compensar Aquello que puedas De una u otra forma Afectar Eso es fundamental En ordenamiento territorial Entonces tener Todas las herramientas Desarrolladas Y en eso estamos trabajando Ahora Otro punto Vinculado al tema Del ordenamiento ¿No? Hay esta discusión De conservacionismo Desarrollismo ¿No? Que está muy presente El hecho de que El Ministerio del Ambiente Sea quien El rector En la política Es la mejor opción No te voy a Me hace decir que sí Seguramente Pero Porque tenemos Un problema en el Perú Con el tema De planificación En general De planificación nacional Y un C plan Y un C plan Que no funciona Hay quienes creemos Que lo ideal Sería que El ordenamiento En algún momento Este En un C plan Distinto Ahorita me dirás Que no Pero ¿Por qué es En el Ministerio del Ambiente O debe estar En otro En otro espacio? Bueno En la actualidad Es una competencia Asignada La cuestión Del ordenamiento Territorial La zonificación Ecológica Y económica Y los ministros No defienden No sueltan Sus competencias No, no, no Mira Acá nuevamente Podríamos tener Hasta un consejo directivo Podríamos tener Una cosa adscrita Una cosa nueva Algo que se dedique Al ordenamiento Territorial Es cuestión de ir pensando No hay una respuesta Ahora clara Nosotros no somos Yo creo que En el gabinete Y en mi caso Como Ministro del Ambiente No nos movemos Por protagonismo Pensando que esto debe estar acá Simplemente porque creemos Ser los mejores De ninguna manera Es lo que te decía Hace un momento Con el SENACE Si en su momento Se ve la mejor manera De estructurar un órgano Que sea el especializado En ordenamiento Que tenga presencia De distintos sectores De distintos niveles De gobierno Es buena hora En eso hay absoluta flexibilidad Hagámoslo lo mejor posible Pero lo que sí quiero insistir Es que Maduremos una ley Maduremos una buena ley No pensemos que es Un mecanismo de exclusión Porque no es El ordenamiento territorial Un mecanismo de exclusión Y claro Hace un momento Te iba a decir Hay momentos En que tú podrías poner límites Así es Yo creo que lo que te hace El ordenamiento territorial Es establecer las condiciones Porque se me estaba escapando esto Dos cosas Si en algún momento Tú puedes decir Bueno en realidad Aquí es un área protegida Y eso es lo que se justifica Un área protegida No quieres otra cosa Claro Para expansión urbana Pero también hay otros momentos En donde tú puedes decir No lo que yo quiero Es poner tales condiciones O sea si tú haces las cosas acá Vas a tener que cumplir Estas condiciones Que son específicas Porque este es un ecosistema Que tiene estas características No se trata de excluir Sino de apoyar O aportar A cómo se pueden establecer De mejor manera Las condiciones Y no simplemente decir Ah te voy a poner Un límite infranqueable Porque en realidad Lo único que vas a hacer Es limitar el desarrollo De todas las actividades Y aceptar las bases Para un gran conflicto Ahora Ordenamiento Está en Se ha puesto en la mesa El acuerdo Algunos Decíamos Será que el gobierno Siente que todavía No tiene la fuerza Para colocarlo en el Congreso Y mejor que se vaya debatiendo No Si no Hace poco alguien Me dijo Me dio una frase Sobre el acuerdo Que me pareció genial El acuerdo Tiene una gran virtud Lima los bordes Entonces Aquellas cosas Que pueden parecer extremas Se liman Y al final Como es un espacio De concertación Lo que queda Es algo Que desde un punto de vista Político y técnico Lo que todas las partes Se han aportado Mezclado Combinado Y concertado Y eso es bueno Por ahí vamos a tener Vamos a tener Desde la posición Yo recuerdo un evento Además era un evento público Donde un miembro De Confío decía Al territorio Lo ordenan Los EIA Seguro vamos a escuchar Eso también El acuerdo Y vamos a tener La posición que diga Bueno El ordenamiento Fija que acá Se hace una actividad Por los próximos 100 años Y luego los extremos Se limarán Eso es lo bueno Para eso lo tenemos Y para eso están Las políticas de estado Concertadas Ahora El ordenamiento Está en la agenda En Senace Tiene que entrar Al debate En el congreso Fiscalización Fiscalización Y ahí hay un tema Han habido Estos derrames Recientes De altamina Y ahí estamos trabajando Cosas bien interesantes Javier Sé que ya estamos Creo que con el tiempo vencido ¿Cuáles son los otros puntos De la agenda? Bueno Fiscalización es fundamental Y en fiscalización Varias cosas Mejorar la tipificación Hay algunas conductas Que están quedando fuera En la tipificación existente Incrementar el monto De sanciones El monto de sanciones Sigue siendo muy bajo El más alto Sigue siendo muy bajo Hay que incrementarlo Hay una voluntad Del presidente Que así se haga Está también el tema De Cómo podemos hacer Mira Hay gente que dice El estado es lento El estado se demora Pero ¿Qué ocurre? Se comete una infracción ambiental Lo que los procedimientos Actuales dicen es Tú tienes que llegar Con la supervisión Si verificas una infracción Inicias el procedimiento Administrativo sancionador Que le da obviamente Al administrador La capacidad de impugnar La decisión Del organismo de fiscalización ¿No es muy lento Todo el proceso? Bueno Son procedimientos Esas son las garantías De la justicia Porque hay justicia Administrativa también Sin embargo En el ministerio del ambiente Estamos diseñando Y espero que esto También podamos concertarlo Un esquema de papeletas Ambientales Es decir Cuando hay ciertas Situaciones objetivas Tal como cuando te pasas La luz roja Bueno Ciertas situaciones objetivas De infracción ambiental Te pongo la multa Adelante La podrás impugnar Pero doy la señal correcta De que has omitido De que has Incumplido La percepción De la gente Es que Claro Se pone La multa Pero al final Impugna Pero Javier Yo sé que tú entiendes Que eso no es dejadez O sea que eso es la manera Como se estructura la justicia La justicia le da a los administrados El derecho de impugnar De seguir procedimientos Entonces lo que queremos Es este sistema de papeletas Y una cosa más Para No evitar Es un derecho Del administrado Que terminó el procedimiento Administrativo Si quiere se vaya al Poder Judicial Y así lo hacen Con procedimientos Contenciosos administrativos Eso no lo puedes limitar Pero lo que estamos intentando Incorporar Es que el que quiere ir A un procedimiento Contencioso administrativo Y suspender el pago Que presenta una fianza Que puede ser también Una cautela real Es decir En fianza bancaria O que puede ser En bienes Y con eso Asegurar Que en su momento Esa infracción Si es que finalmente Se confirma Se va a cobrar Lo hace la SUNAT Lo hace INDECOPI Y no creemos Que tenga que ser distinto Cuando se trata De procedimientos ambientales Entonces todo este paquete De fiscalización Es un paquete Bastante importante No nos estábamos yendo Nos vamos a una Última pausa Y a la ronda final Donde nos explica Manuel Pulgar Vidal Por qué ha dicho Que Gregorio Santos Es un enemigo del Perú Volvemos